Aquí estamos en el estadio de Old Boys para vivir Barracas-Boca. Después de 92 años, Boca Junior visita a Barracas Central, en este caso en la cancha de Old Boys, donde decidió la dirigencia local empezar a jugar los partidos oficiales por la Liga Profesional. El once inicial se le dice, está confirmado Bataglia, pone todo en este compromiso. Con Rossi, Advíncula, Izquierdo Rojo y Fabra. En la zona media, Paul Fernández, Varela, Oscar Romero. Y arriba, Ceballos, Benedetti y Villa, el once para enfrentar al local aquí. En Old Boys empezamos a vivir el partido. Terminó el primer tiempo entre Barracas Central y Boca Juniors. Parejo lo que hemos observado en la primera etapa aquí en el estadio de Old Boys. Tanto Boca como Barracas Central lucharon mucho en la mitad de la cancha y llegaron un poco a los respectivos arcos. Pero abrió el marcador Sebastián Villa con un verdadero golazo. Un golazo el de Sebastián Villa. Y luego empató en el conjunto local en los últimos minutos del partido. Obviamente se fueron con bronca de aquí, de lo que ha sido este encuentro, los jugadores de Boca, porque les empataron con una distracción defensiva y una pelota detenida. Uno a uno el encuentro y ahora te invito a ver algunas alternativas de lo que vimos en la primera etapa. ¡Aquí va a su Ramirez! ¡Gracias! Ganó Boca aquí en Old Boys 3 a 1 con goles de Sebastián Villa, Paul Fernández y Changuito Ceballos. Primer tiempo parejo, primer tiempo en el que tanto Boca como Barracas casi no se sacaron ventaja. Es más, Boca había abierto el marcador pero había empatado en los últimos minutos del primer tiempo el conjunto local, que hizo de local aquí en la cancha Old Boys. En el segundo fue todo de Boca, prácticamente Old Boys, en este caso en la cancha Old Boys, Barracas no pasó la mitad de la cancha, Boca atacó, Boca llegó mucho al arco rival y convirtió. Sebastián Villa había abierto el marcador con un golazo y después había empatado Barracas Central en la primera etapa. Pero en el segundo apareció el Changuito, Paul Fernández y Boca ganó. Y Boca venció a Barracas Central en una cancha difícil, complicada por las dimensiones y que terminó justamente Boca consiguiendo tres puntos importantes para seguir en las mejores posiciones que tiene la liga profesional. Boca venció a Old Boys y acá te muestro reacciones del segundo tiempo. ¡Disfrutalo! 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 Pol de Boca, gran centro de Fabra y Pol Flacán de la equipo Bota 2, la raca central 1 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 gol de boca ceballos por el partido 3 a 1 lunes libre para el plantel el martes vuelan al trabajo el viernes recibe una unión viernes 24 y el 28 es el partido contra corintians así que estaremos haciendo toda la cobertura con la info de boca desde donde boca se entrene cuídense mucho y que tengan buena jornada